Sacramentado, tan perdido del presente, su bello grande pasado, Nuestros ojos lo contemplan, confine al Padre un híbrido, gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Señor, al Dios santo y digno, a la casa y bendición, subo al cielo el testimonio del incienso de la luz, amén. Le diste pan del cielo, y con el cielo el testimonio del incienso de la luz, amén. Ponemos, oh Dios que en este sacramento al final, nos dejaste en memoria de tu pasión, Señor, te pedimos, nos concedan, veneran de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros, los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien. Bien. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José en su casco Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Venido sea Dios en tu sangre y en tu alma. Hasta tu ciudad, Señor, te amo. Tu ciudad, Señor, te amo. Tu ciudad, Señor, te amo. Tu ciudad, Señor, te amo.